¿Qué es el artículo 512-15 y 512-16 que fueron creados con la ley 1607 de 2012? ¿Qué es el artículo 512-15 y 512-15 del Estatuto Tributario? ¿Qué es el artículo 512-15? Las personas naturales o jurídicas, aquí lo dice expresamente, que pertenezcan, aquí decía régimen común del IVA y el editor de este Estatuto Tributario simplemente está cambiando la frase régimen común, por lo que ahora dice la ley 1943 de que todo lo que diga régimen común hay que entenderlo como régimen de responsabilidad del impuesto a las ventas. Entonces, pero en un lenguaje sencillo, es responsable del impuesto a las bolsas plásticas. La persona natural o jurídica que pertenezca al régimen común, o sea, los que sí cobran el IVA en sus ventas, solamente ellos, los que sí cobran el impuesto a las ventas, en sus ventas de mercancías, pues son los que cuando entreguen bolsas para llevarse esas mercancías, esas bolsas de transportar las mercancías, pues también van a tener que cobrar el impuesto nacional al consumo, que en este momento en el 2019 es de 40 pesos y lo vas a llevar al formulario 430, podemos mostrar 400, el del impuesto nacional al consumo es 400, a ver, se me olvidó, es el impuesto al consumo, sí, es el 310, sí, ya estoy ubicado, ese es el formulario 310 que se utiliza para presentar esa declaración, si te toca generar el impuesto a las bolsas plásticas, pues entonces, mire que está habilitado, acá están las casillas para que declare una persona natural, sí. y acá están las casillas para que digas qué tanta cantidad de bolsas entregaste y el impuesto que tienes que calcularle a esas bolsas prácticas y que este impuesto puede tener unas reducciones, aquí están las reducciones y las reducciones por favor para que se puedan ganar las reducciones que menciona este parágrafo 1 del artículo 512 raya 15 para que la bolsa entonces no genere todos los 40 pesos y no solamente una parte eso si la bolsa es reutilizable y para que demuestren que la bolsa es reutilizable tienen que leer por favor las reglamentaciones del decreto 2198 de diciembre del 2017 y la resolución del Ministerio de Ambiente número 1481 de agosto 3 de 2018 y entonces pueden leer al respecto de esas dos reglamentaciones las pueden leer acá en este artículo del portal donde si el que les fabrica a ustedes las bolsas demuestra o solicita una autorización a la ANLA, la Asociación Nacional de la ANLA si es que no me acuerdo qué es lo que atraviesa la ANLA y la ANLA le da la certificación, es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales entonces se hacen todo un trámite, si el fabricante o importador de las bolsas que usted va a estar usando en su almacén hizo todo un proceso ante la ANLA y logró demostrar que las bolsas que él está fabricando o importando si son biodegradables o reutilizables entonces en ese caso a la bolsa se le coloca un aviso esta bolsa es biodegradable o esta bolsa es reutilizable y en ese caso el impuesto a la bolsa plástica en el almacén que la está entregando ya se puede reducir o incluso puede llegar a ser cero pero hay que leer toda esta reglamentación para que el fabricante de la bolsa o el importador de la bolsa cumpla eso y ya la bolsa puede tener ese aviso y si la bolsa trae ese aviso ya no se genera entonces el Impuesto Nacional al Consumo 1 3 2 3 4 5 4 15